Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Postrado en el polvo está mi alma, devuélveme la vida a Tu Palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.